Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en Carrefour y como siempre veremos muchas novedades y tendencias de calzado. Una de las novedades muy interesantes, bota alta en verde militar, un color precioso y además este modelo de bota es una de las tendencias desde el año pasado. Se combinan muy bien con los vestidos, leggings, pantalón vaquero ajustadito según el estilo de cada persona. El precio es de 29,99€ pero además el mismo modelo también está disponible en color negro, los dos colores son muy básicos. También podemos encontrar otros modelos un poquito diferentes a muy buenos precios, por ejemplo, estilo militar en color negro, están disponibles desde la talla 36 hasta la 42 y también cuestan 29,99€. La suela es gordita, el cordón y la cremallera son en el mismo color que la bota y no pesan demasiado, no sé qué tal son, tengo unas muy parecidas de otra marca y me encantan. También tenemos otro modelo con algunos detalles así como un cinturón y alguna cosita más, también cuestan 29,99€. O también otro modelo muy interesante, están disponibles en dos colores diferentes y la suela es bastante gordita, no pesan demasiado, cuentan con una cremallera, por dentro están con boreguito, por lo tanto estaremos muy calentitas. Me encanta este modelo, también cuestan 29,99€ y fijaros en este otro color precioso, así como un color hueso pero tirando a grisáceo, no sé, es un color muy bonito y además es una de las tendencias llevar calzado clarito y combinar por ejemplo con un pantalón vaquero en color blanco o algo así, según la imaginación de cada persona. También tenemos otro modelo en color negro, la parte de arriba es así como acolchado, la suela es gordita, como podéis ver casi todo el calzado tiene la misma suela, muy parecido el modelo de la suela y este modelo en color negro también están a 29,99€, son muy prácticas y fáciles de limpiar. Bueno, continuamos con la siguiente novedad, yo creo que lo que son los precios no está nada mal y la calidad parece buena, ya sabéis que en Carrefour tanto la ropa como el calzado es de muy buena calidad. Este modelo está a 22,99€ y también están disponibles en dos colores diferentes, a mí personalmente en color gris me gustan mucho, también son muy calentitas, no pesan demasiado y es un modelo muy interesante, ideal para combinar con un chándal, con un pantalón vaquero, no sé, según la imaginación de cada persona ya sabéis lo típico. Como podéis ver hay para todos los gustos y según el estilo de cada persona, en la parte de abajo tenemos este modelo en color marrón, muy ligeras, con cordones, también cuentan con una cremallera en uno de los laterales y la suela ya no es tan gordita, por eso mismo son más ligeras y cuestan 29,99€ como casi todos los modelos. Luego en la parte de arriba tenemos otro modelo en color negro a 22,99€, muy básicas, para todos los días vienen genial, cuentan con una cremallera en el mismo color y no pesan casi nada, son muy pero que muy ligeras, la suela ya no es tan gordita. Luego tenemos otro modelo en color negro, muy prácticas y clásicas, yo creo que todo el mundo ha tenido o tiene este modelo, están a 17,99€, muy económicas y las podemos encontrar desde la talla 36 hasta la 42 como todos los modelos. Hay algunos modelos que están disponibles hasta la 41 pero muy poquitos, pero además el mismo modelo también está disponible en diferentes colores según el estilo de cada persona. A mí personalmente me han gustado mucho en azul, creo que es un color muy práctico y además fácil de combinar con el marrón, con el verde oscuro, con el gris oscuro y lo que es el gris oscuro es una de las tendencias muy actuales y además es un color muy elegante. Continuamos con el siguiente modelo, un poquito diferente, cuentan con algunos detalles y también con un pequeño tacón, cuestan 22,99€, lo que es el tacón mide aproximadamente 2 o 3 centímetros, parecen prácticos pero sinceramente no sé qué tal son. Pero además también están disponibles en más colores. Otro modelo muy práctico, básico y clásico, botas de agua, vienen genial para el otoño, este modelo en color negro, están muy bien de precio, 17,99€ y también están disponibles desde la talla 36 hasta la 42, pero además más adelante las veremos en otros colores como por ejemplo verde militar y algunos más. También tenemos este modelo de calzado, cuestan 22,99€, están fabricadas en España y es piel auténtica. Aquí tenemos la prueba y es un calzado de muy buena calidad, también es un modelo clásico y muy básico y ahora mismo solamente están en este color pero yo creo que normalmente suelen tener en negro, en rojo y en algunos más. Fijaros, las botas de agua que hemos visto antes en negro, en verde se ven preciosas, a mí me gusta muchísimo este color, no sé si es por eso que es tendencia o por qué. Luego también tenemos otro modelo un poquito más alto, las botas de agua están a 14,99€ y también es un modelo muy básico pero además las podemos encontrar en color negro según el estilo de cada persona. Están disponibles desde la talla 36 hasta la 41, van de 2 en 2 tallas y no sé, son unas botas de agua muy básicas. Luego también tenemos este modelo de zapatillas en color blanco, zapatillas deportivas, cuestan solamente 12,99€, muy económicas y muy ligeras y además son muy fáciles de limpiar. Están disponibles desde la talla 36 hasta la 42, pero también para verlas un poquito diferentes podemos cambiar lo que son los cordones en otro color y parece que llevamos otro modelo de calzado. Luego también están disponibles en este otro color pero además en la parte de abajo tenemos otro modelo un poquito diferente con la suela un poquito gordita para no pasar frío. Ideal para las lluvias, cuestan 17,99€ y también están disponibles desde la talla 36 hasta la 42, según la necesidad de cada persona. Continuamos con la siguiente novedad, tan solo a 15,99€ tenemos este modelo de zapatos en marrón, un color muy bonito. Este modelo es muy ligero, no pesan casi nada y además la suela es muy flexible. También son muy fáciles de combinar con cualquier prenda, vestido, pantalón, con lo que quiera cada uno. Por aquí tenemos este modelo más económico aún, tan solo a 7,99€. Están disponibles desde la talla 36 hasta la 42. O también otro modelo, en la parte de atrás cuentan con una gomita y yo creo que esta gomita puede llegar a hacer daño en la zona del talón, no lo sé. Comentar debajo del vídeo si tenéis este modelo qué tal son. Cuestan solamente 9,99€ y además también están disponibles en color negro, según el estilo de cada persona o según el gusto. En la parte de arriba tenemos este modelo de zapatos así como un poquito más elegantes, con la suela un poquito gordita. Están a 25,99€ y la suela no es muy flexible que digamos, pero tampoco pesan demasiado. También tenemos este modelo muy clásico, están a 4,99€, muy económicas en color negro, pero hay que tener en cuenta que este modelo no favorece a todo el mundo. También a 15,99€ tenemos este otro modelo un poquito diferente, muy ligeras, la suela es muy finita y luego tenemos otro modelo mucho más básico, un poquito como más elegante a 25,99€. No está nada mal, la suela no es ni muy flexible ni tampoco muy dura y no pesan demasiado, no sé si son cómodos o no. Pero además como podéis ver también podemos encontrar muchos modelos rebajados ya que son más de otoño y han traído nueva colección de invierno, por eso mismo estos modelos están rebajados. A 7,99€, a 5,99€ a muy buenos precios y hay algunos modelos muy interesantes y otros no tanto, pero bueno podéis acercarse a vuestro carefour, a lo mejor encontráis algo que merece la pena. De todas formas también tenemos muchísimos modelos de zapatillas deportivas para todos los gustos y según la necesidad de cada persona a muy buenos precios. A 11,99€ en diferentes colores, a 19,99€ un poquito de mejor calidad y yo creo que están muy bien de precio. Y además unas zapatillas deportivas vienen genial tanto en otoño como invierno, primavera, durante todo el año y hay para todos los gustos y según la necesidad de cada persona. Fijaros en este modelo a 19,99€ muy interesantes, parecen así como un calcetín en gris con un hilo emplateado, precioso este modelo, se ven muy elegantes y además quedan genial con un vestido, con una faldita, ya que se ajustan muy bien a lo que es la zona del tobillo y el pie se ve como muy finito, me gusta mucho este modelo. Luego tenemos otro modelo también muy ligeras, están a 14,99€ en color negro con la suela en blanco, están disponibles desde la talla 36 hasta la 41, algunos modelos hasta la 42 y otros hasta la 41. Pero bueno, ya sabéis que hay que probar y depende del modelo, del fabricante y de todo. Otro modelo a 19,99€ pero además cada modelo está disponible en dos o en tres colores según el gusto de cada persona y fijaros, a mí personalmente este modelo, el color me encanta y el modelo también son muy ligeras y la suela es muy pero que muy flexible. Luego tenemos otro modelo a 19,99€ en azul, también muy bonita. O por ejemplo otro modelo un poquito diferente con una combinación de colores preciosa, cuestan 19,99€, pesan un poquito, hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos otro modelo un poquito más alta, están a 19,99€ y también cuentan con una combinación de colores muy interesante y me gustan mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, yo creo que las novedades que hemos visto están muy bien de precio y además algunas de ellas merecen la pena, parecen prácticas y son de muy buena calidad. Espero que os haya gustado mucho el vídeo o las novedades o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre os espero a todos. Gracias, feliz día, chao chao.